Hola amigos de Maximal Club Editor, estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a un nuevo vídeo, en el segundo vídeo de Evil Dead Este juego, este gameplay, esta película basada en, o sea, un remake de la de Sam Raimi del año 81 Fede Álvarez hizo un gran trabajo como película de terror Incorporando, por eso es el remake, cosas de las de Sam Raimi Bueno, vamos a entrar, vamos a intentar llegar más metros, porque ya sabéis que hay que llegar más metros En este juego de terror, en el cual, no sé exactamente a qué personaje encarnamos, no te lo llegan a explicar, ¿no? Bueno, vamos a elegir el cúter Mira, vamos a entrar a la tienda un segundo, aquí hay packs por 99 monedas, tenemos dos, nada más Aquí un pack, en los créditos, poscréditos, sale Bruce Gamble, ahí como estáis viendo, a contraluz Son packs, packs, te viene una escopeta, seis patas de conejo, que son tres, puedes esquivar tres veces Anti-diadlights, bombas, o sea, son packs El cual, si no tienes monedas ficticias, tengo dos ahora mismo Tienes que pagar con monedas reales Son imágenes de la película, ¿no? Vemos aquí el Necronomicon Lleva, eh, espino de, o sea, ¿cómo se llama? Cuerda de espino de esta, de metal La daga demoníaca, que no sale en el remake, spoiler Se la han dejado, yo creo que era muy importante en la antigua, ¿no? Por el efecto que daba, joder, que se la hincaban a... A Linda, en la espalda, y empezaba a brotar sangre Pero como... como que quemaba la sangre Salía hasta humo, hostia, una pasada Pues la daga demoníaca, la motosierra, como no Y la resistencia total Después tenemos armas La navaja cortales en pedazos Palanca abridor de cráneos en dos Con los daños y velocidad que genera cada una La pistola de clavos Convierte los deadlights en cojines de clavos Etcétera, etcétera, te vienen todas La daga, mátalos a todos Daño y velocidad, que pasada 650 monedas Hostia con la daga Hostia, me gustaría tener la daga Ayudas, resistencia, misión 5 desbloqueada, soporta más daño He desbloqueado la 5 Pata de conejo desbloqueada Fichas, aquí ya veis que podéis comprar 20 euros, 50, 100 euros Esto, el que sea rico que lo haga Y aquí 700 golos de sangre Con monedas virtuales Bueno, vamos a jugar He elegido el arma Que yo creo que es la que mejor va Por velocidad Y aunque daño no sea tanto como la palanca Pues lo genera Me he dado cuenta Que los árboles son Tanto o más peligrosos Que los diadites Hostia, puta Vale, parece que voy bien Vale Es jodido, la verdad es que es muy complicado Es muy complicado He hecho 290 metros Pero continuando en la anterior 173 metros He andado Corrido, mejor dicho Matado por un dead light Ahora salgo Que estoy grabando Uno del de la mano No, deja abierto que voy a salir ahora Ahora salgo Sí Ya está Que ahora salgo Ahora salgo Ya, cierra O sea, abre más Ya está Ya, ya No, está muy bien Que eso es Ah, que ya voy Que estoy terminando ya Que voy a coger El cúter Para matar a bichos A ver A ver Vamos a intentar Me cago en 10 Que difícil Joder Me he hecho daño Me he hecho daño Con el puto árbol A ver Joder Ya te digo yo Que es muy complicado Joder Casi algo Imposible de realizar Las misiones A ver Solo me falta Utiliza una ayuda Bueno Pues ayuda Tengo lo del conejo No quiero Debería de servir Debería de servir Debería de servir Ah, mira, mira, mira Con esta he utilizado Esta ayuda Vale Vale, vale, vale Va como mejor Vale, vale Vale, vale Vale Nos hemos pasado A ver que recompensa Cogemos Porque hemos utilizado La ayuda No Vamos a ver la recompensa Recoger Vamos a ver Hostia Has desbloqueado Resistencia Soporta más daño Has ganado pata de conejo Esquiva tres golpes seguros Continuar Vale Vamos a la tienda Ayudas Mejorar con cuatro El problema es que no tengo Bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos Vamos que lo consigo Hostia No me gusta nada No me gusta nada La mierda Los claritos Joder Hostia Mata Con los puños Con la navaja Ah Tengo Lo de la pata Esta Vale No Eso no lo cojo He matado uno Bien No Dos Entonces tengo hecho Medio Casi Bien Bien Tres Ah Hostia Que boba Dacho Con la palanca Vale Vamos a ver Bueno amigos Hasta luego Doc Vamos a ver Prando Su Quasi Quasi Quasi